Hola, hola mis queridos estudiantes de segundo grado, ¿cómo están hoy? Les saluda su maestra Katia Sarina y hoy estoy feliz de estar con todos ustedes aquí viendo esta hermosa clase que les traje preparada con mucho amor y cariño. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar nuestra clase bailamos un poquito? ¿Les parece? Ustedes saben que a mí me gusta empezar mi clase así. Vamos a bailar un poquito. Aquí tengo una tirita de hilo imaginaria. La ato en la puntita del dedo, tiro y el dedo sube y baja. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más. Ato la tirita en mi mano, sube y baja, sube y baja. Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más. Ato la tirita en mi mano, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Jala de la tirita, tirita, jala de la tirita, ya no la jales más. Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más. Y ahora, en la puntita de la nariz, vamos, adelante, atrás, adelante, atrás. Jala de la tirita, 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 jala de la tirita, ya no la jales más, ya no la jales más. La vamos a guardar. Interesante, ¿verdad, muchachos? ¿Qué energía tenemos hoy para trabajar? Hoy no estoy tan cansada, la canción no me sacó fuera de base. ¿Recuerdan la clase pasada? La maestra estaba fuera de condiciones y todavía tengo que practicar un poquito las canciones porque me canso mucho. Bien, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Y hoy vamos a tratar el tema de la descripción. ¿Qué les parece? Y ustedes dirán, bueno, maestra, ¿y eso qué es? ¿Cómo podemos hablar de la descripción? Bueno, lo vamos a aprender hoy. Dice que la descripción, aquí lo tenemos, muestra las características de una persona, de animales, de paisajes, hechos u objetos. Pero ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso de que muestra las características? ¿Qué son las características? Ah, vamos a ver qué son las características. Y dentro de la descripción, nosotros tenemos una clasificación que nos va a explicar cada una de estas características de personas, animales, paisajes, hechos u objetos. ¿Qué les parece si empezamos con la clase un poquito más avanzada? Y vamos a ver cómo se clasifica cada una de estas características que vamos a ver. Dice que dentro de la clasificación, nosotros tenemos el retrato y muestra cualidades físicas y morales de una persona. Aquí nosotros vamos a ver cómo es la persona. Siempre vamos a preguntar cómo es la persona. Si es alta, si es bajita, si es agarradita, si es flaquita, si tiene el cabello largo, si lo tiene corto, si es calvo. Todas esas cosas las vamos a ver en las partes de las cualidades físicas. Y cuando hablamos de las cualidades morales, pues vamos a hablar si la persona es responsable. Vamos a hablar de esas virtudes que tiene la persona. También vamos a tener defectos porque todos los seres humanos tenemos cualidades muy buenas, pero también tenemos defectos. Solamente que tenemos que reconocerlos. Y seguimos con la siguiente clasificación, la topografía. ¿Y esto qué es? Suena como un poquito, una palabra desconocida, ¿verdad? Bueno, la topografía tiene que ver con la descripción de lugares, paisajes o el ambiente. ¿Cómo es ese lugar? Si yo voy a la playa, ¿cómo es la playa? La arena, voy a hablar de la arena, voy a hablar de cómo está el agua, si el agua está transparente, si tiene animalitos. Todos esos lugares, todas esas características que voy a ver en ese lugar donde yo voy. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ir al campo donde es mi familia. Y cuando yo voy al campo, yo puedo disfrutar de los olores de la naturaleza, puedo ver la hierba que es verde, puedo ver animales, puedo ver las gallinas, puedo ver los cerdos. Y eso para mí es muy, pero muy divertido. Así que vamos a seguir viendo cómo se clasifica ahora la parte de la descripción de los animales. Y esta parte es muy importante porque está, representa en forma animada y vívida las características y cualidades de un animal. Y cuando hablamos de esto, de las características o cualidades de ese animal, aquí yo voy a decir, bueno, ¿cómo es el perro? ¿Qué come el perro? ¿Cómo es su pelaje? Si el perro es gruñón o si el perro es juguetón, todas esas cosas me van a ayudar para describir a ese animal. Y puedo describir no solo un perro, puedo describir a todos los animales que yo quiera. Y eso es muy importante, ¿verdad? También allí podemos hablar de cómo se reproducen, cómo tienen a los bebés. También podemos hablar de dentro de las características, ya le dije que comía, cómo se reproduce, cuál es su medio de movilidad, cómo él se traslada de un lugar a otro. Porque hay animales que caminan, otros se arrastran, otros viven debajo del agua. Entonces, qué interesante, ¿verdad? De eso se trata la descripción. Seguimos con el siguiente. Ya que aquí vamos a hablar de la descripción de objetos. Y cuando hablamos de la descripción de objetos, se describen las clases y utilidades del objeto. Para construir una representación real de las cosas. Para que me sirve una silla, la silla de qué color es. Si vemos la silla que es blanca, voy a decir, bueno, esa silla me sirve para sentarme, de qué color es, si es de madera, si es de metal, de diferente forma. Entonces, todas esas cosas entran dentro de sus características. No solamente vamos a hablar de la silla, vamos a hablar de otros objetos que podemos tener en casa. Así que de eso se trata la clasificación de la descripción. Espero que hayan anotado todas estas cositas importantes. Espero también que hayan prestado atención. Y aquí vemos muchos, muchos, muchos colores. Y vemos también objetos. Y acá vemos los animales. Entonces, vamos a continuar con nuestra sección de mente rápida. Y aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hacer rápidos. Vamos a hacer rápidos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que buscar su cuadernito y anotar las preguntas que aparecen en la pantalla. Si no quieren copiarlo, pueden usar sus dispositivos electrónicos y tomarle captura de pantalla para que las puedan desarrollar en sus cuadernos. Y tenemos la primera pregunta. Dice, menciona la clasificación de la descripción. ¿Qué tipos de elementos podemos describir? Y aquí ya yo les he mencionado un sinnúmero de cosas que podemos describir. Personas, animales, objetos, lugares. Entonces, ya saben qué vamos a describir. Qué elemento. Usted va a escoger el que usted quiera. Continuamos aquí. Y sabías que en los cuentos nosotros podemos encontrar descripciones de lugares, personas, animales y los objetos. Y en esos cuentos puedes imaginar todo lo que sucede por medio de la descripción. Hay una novela que me encanta mucho que lo escribió una persona que yo conozco. Y se llama Tres Mujeres. Y cuando tú empiezas a leer esa novela de las tres mujeres, te remonta al campo. Y tú empiezas a leer y te dice, el fogón está humeante. Y se escucha el sonido de la quebrada del río. Y entonces tú te vas imaginando y te vas transportando a ese cuento o a esa novela. Y es lo que a mí me encanta. Así que esto nos ayuda a nosotros a usar la imaginación. ¿Qué les parece? Continuamos aquí con las actividades y quiero que ustedes observen las imágenes y las describan. ¿A quién vamos a describir? Vamos a ver, tengo una niña y en esta niña yo quiero que ustedes me describan el color de su cabello, su piel, sus ojitos, el tamaño, si es baja, alta, si su cuerpo es delgado o si es obesa. Y también tenemos la descripción de un niño, el color de su cabello, su piel, sus ojitos, su tamaño, si es alto o bajo y si su cuerpo es delgado o es obeso. Luego vamos a observar las siguientes imágenes y las vamos a describir. Entonces aquí tengo una, ¿qué cosa es esto que está aquí? ¿Qué animalito es ese? Es un insecto, es una abeja y voy a saber, voy a describir el nombre de ese animal, su tamaño, sus ojos, pelo, de qué se alimentan las abejas y lo voy poniendo en las líneas. Si ustedes desean pueden ir en la casa buscar imágenes de abejas, de un niño, de una niña, la van pegando en su cuaderno y luego abajo me empiezan a hacer la descripción como de ver, ¿verdad? Guiado siempre por su padre o su madre o alguien responsable de ustedes en casa porque muchas veces las mamás también están trabajando. Y tenemos la descripción de esta casa, de qué tamaño es, su color, las ventanas, el jardín y ahí podemos hacer muchos más aportes de lo que es la descripción. Viene esta parte que me encanta, dice cómo soy y aquí tenemos que trabajar un poquito esa parte honesta y me decía una compañera por allí que ahora la vamos a llamar que aquí el niño debe trabajar esa virtud porque es una virtud, es una cualidad hermosa y ustedes me van a decir, bueno, hay virtudes, también tenemos defecto, hay cosas que a mí me gustan, muchas cosas me gustan de mí, pero también tengo cosas que no me gustan. Así que sería bueno que ustedes también supieran qué les gusta de ustedes y qué no les gusta porque hay que ser sincero, recuérdenlo. Aquí con la maestra Katia vamos a aprender muchos valores, muchos valores. Vamos a ver la actividad, dice, entre tus fotos debes escoger una, la favorita que tengas, la que te guste más. Luego, si tienes la impresora o si tienes la foto ya tomada, puedes pegarla en tu cuaderno y luego de eso la vas a pegar, vas a escribir tu nombre, vas a poner tu comida favorita, qué es lo que más te gusta. Bueno, a mí me gusta el arroz con pollo con ensalada de feria, de papa, con zanahoria y remolacha y huevito, ¡ay, qué rico! ¿Verdad? Entonces eso es lo que a mí me gusta. Pero yo no sé, tu gusto, tú debes decirme en ese cuadernito qué es lo que a ti te gusta, si te gusta la pizza, si te gusta la hamburguesa, no sé. Ustedes sabrán qué es lo que les gusta comer. A ver, aquí, qué color de ojos tienes, del cabello, si lo tienen largo, si lo tienen corto, por dónde lo tienen, y su color de ropa favorita. Porque de repente puede que a mí me guste el rojo, me guste el verde o me guste el azul, entonces yo voy a escribir todos esos datitos porque ustedes me van a mostrar su sinceridad. Así que llegamos aquí a esta parte de la clase y antes de terminar yo quiero invitar a mi amiga especial que tengo. Ella me va a acompañar en la clase de hoy y ella se llama Nini, la maestra. Nini, Nini, ¿cómo estás? Hola, maestra, bien, gracias, gracias por invitarme a su clase. De lejito, Nini, nos damos abracitos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios. Hola estudiantes, padres de familia, madres, familia en general. Bueno, aquí vengo pues. Cargada de muchas cositas para trabajar, me encanta. Sí, cosas divertidas. Ok. Bueno, aquí traigo, ¿verdad?, un espejo. ¿Quieres que te agarre aquí? Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos pues un espejo porque vamos a invitar a que los padres acompañen a sus hijos para que ellos, con un espejo parecido a este, o si tienen uno donde se puedan ver todo su cuerpo, empecemos a hacer una descripción de lo que vemos. Su cabello, si es liso, si es rizado, si está corto, largo, el color de sus ojos, todo lo que ustedes observen estudiantes en ese espejo lo van a describir, ¿verdad? Y posterior a eso, pues vamos a dejar el espejito a un lado y podemos cerrar los ojos, ¿verdad?, estudiantes, y pensar en cómo somos por dentro, ¿verdad? De tal manera de que en el espejo describimos toda la parte física y con los ojos cerrados vamos a describirnos cómo somos por dentro y como dijo la maestra Katia, ahí podemos aplicar el valor de la honestidad, a ver si somos alegres, si somos muy serios, si cooperamos en casa, si somos solidarios. Y bueno, podemos hacer como esa reflexión de qué cosas bonitas tenemos y qué cosas necesitamos mejorar. Y también, maestra Katia, traía en esa canastita que usted me está sosteniendo ahí así, una pequeña sábana. ¿Qué será esto? Nini, si es inventora como la maestra Katia. Ya, el espejo lo pongo acá. Sí, gracias, maestra. Y bueno, aquí tenemos esta pequeña sábana, yo le llamo la sábana de las texturas, tiene unos botones, unos pines, y cada botón tiene una textura diferente, no sé si se puede acercar, sí, para que se vea, para que lo puedan de repente hacer en casa. De tal manera de que recordemos que podemos describir no solamente las cosas que vemos con el sentido de la vista, sino también podemos describir cosas que podemos tocar, que podemos escuchar, que podemos oler, aunque no recomiendo mucho por el momento lo de oler porque hay niños que son alérgicos. Pero en este caso sí, podemos enriquecer a nuestros estudiantes con vocabulario, utilizando estos botones de textura y sintiendo que ellos sientan, de verdad, usted puede tocar, maestra Katia, también, las diferentes texturas que hay en los botones, por lo menos esa es corrugada. Aquí tenemos otra que se siente, ¿cómo se siente? Suavecita, ¿verdad? Bueno, un poquito también rugosa. Sí, un poco rugosa, y la de abajo, ¿cómo la siente, maestra? Áspera. Áspera, muy bien. ¿Y esta? Aquí es un poco lisa. Lisa, excelente. ¿Y esta? Le invito a que hunda bien ese dedito ahí. Mmm, es como, parece goma, no sé, algo raro. Sí, es un poco así como pegajosa, como que blandita, ¿verdad? Y acá, ¿cómo siente esta? Esto es dinero, son centavos. ¿Cómo siente la temperatura? ¿Fría o caliente? Fría. Fría, muy bien, de temperatura fría. ¿Y esta? Esta es algo, está suavecito. Suavecito, y esta, con cuidado, está más dura. Está súper dura, exacto. ¿Y aquí? Ah, sí. Parece un, no sé, un puentecito. Ajá, también es así durita, ¿verdad? Sí, durita. Y mire cómo la maestra Katia y, bueno, y yo también, pudimos sentir las diferentes texturas y describirlas. Qué rico describir a través del tacto. Y esta actividad es funcional para todos los estudiantes y también para los estudiantes con discapacidad visual, que también pueden hacer uso de su tacto y realizar la actividad de la descripción, al igual que todos sus compañeritos. Así que, bueno, antes que nada, también quería mencionarles de que esto, la mayoría de los niños les encanta explorar a través del tacto. Sí, claro. Y que también pueden hacer los niños, hasta que puedan, pues, atenderse con un pediatra y, posteriormente, sí, amerita con otros especialistas. Pero lo importante es no obligarlos si vemos algún tipo de rechazo o algún tipo de reacción así impulsiva. Muy interesante eso, Nini. Me alegra mucho. ¿Quieres que tenga eso acá? Sí. Muy bien. ¿La maestra? Bueno, Nini, hasta aquí creo que ha sido tu aporte. Exacto. Así es, ¿verdad? Esos ajustes razonables que tiene la maestra Nini y que los comparte conmigo y a mí me encanta cooperar con ella. Me gustan todas las aportaciones que ella tiene para nosotros los maestros de aula regular. Resulta que Nini en su clase, cuando nosotros estamos en los aulas regulares, pues llegan ellos a darnos esos aportes que tenemos, ¿verdad? Y son para nosotros muy valiosos, muy valiosos porque de esa manera podemos ayudar a todos los estudiantes. Nini, nos vamos a despedir, pero quiero que lo hagamos juntas. Está bien. Tú te vas a despedir primero y yo lo voy a hacer contigo y luego tú te despides como yo me despido. Ah, perfecto, está muy bien. Perfecto. Entonces, ¿me despido yo primero y lo hacemos juntas? Sí, te despido primero. Bien, recuerden chicos que la estrella se conecta con la diversidad. Uy, muy bien Nini, ya estamos aprendiendo todos estos términos, ¿verdad? Bueno Nini, nos vamos a despedir de nuestros estudiantes. Queremos entonces decirles que los queremos mucho, que les mando, ¿qué cosa Nini? Un fuerte abrazo y que Jehová Dios me los cuide. Chaito, mis queridos estudiantes. Chaito, mis queridos estudiantes.